Y arriba San Marco, San Marcos Caballoa, jajaja, ándale, me levantamos en Friano, y nos va a ir el mellodomo de San Pedro, Madre Santísima, en tu supecha, ahora sí, y a todos los mayordomos, por eso, ahí se lo ves, y a los de San Miguel, y a la lucha de la Paraná, San José, y con el Padre Jesús, eso, que es de Cristo, y a todos los mayordomos, son un montón, así que chiquitadas, eh, 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 hay también los de autotransporte, qué bárbaro, ahí, 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 ándale, mejor a bailar el pecho, uh, eso, ¡Eso! ¡Eso es el arreglo! ¡Y a ver los caballos! ¡Eso! ¡Ya les vemos en caballos! ¡Y a ver los caballos! ¡Y como dice, por aquí la clase, toda gente extraña estar bailando el día de hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Eeeey! ¡Eso es el arreglo! ¡Eso, que es el arreglo! ¡Eso es el arreglo! ¡Eso, que es el arreglo! Bueno, acá vamos Uy, no más Uy, se los cuente Mandinero Los bailadores que andan secando Y así lo ven los mayordanos Después de tres pedazos de carne Y por su mancha Ahora sí Eso Llevar, llevar, llevar Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba para que usted no ande sufriendo de dolor de la rodilla ni de la pierna para que usted no ande compando o compado de la campana mucho menos que usted ocupe de marihuanol de grasa de coyote de grasa de grasa de grasa de grasa grande se le va dando mayor rumbo de san juan con su diputado eso ¡Ah! ¡Echel a ver! ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Echel a ver! ¡Sí, señor! ¡Golito, bonito, bonito! ¡Arrega, rega, 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 bolito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba los dueños! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vaya! 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 ¡Eso! Y la chilena se reina muy facilito Lo pasas a usted a la izquierda Derecha a la izquierda Derecha a la izquierda a la derecha ¡Eso! Así como si usted estuviera todo el día en la primaria Pero... Cuando hablaba con el maestro y el maestro Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Nomás me cogió de la maestra cuando estaba allí en la primaria! Y hasta yo me dolió la espalda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuu! Ahí hasta ruido hizo en la cabeza Acordarse como peinaba la altura en la cabeza... ¡Es aaa! ¡Ahora todos! ¡Eh! 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 El Río Mayor de San Marcos ¡Esa! ¡Echelon Cipriano! ¡Yepa! El Sonor Cipriano ¡Ese da! ¡Ese da! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Bienvenidos a los hombres! ¡No se escuchan con nada, madre! ¡Bienvenidos a las mujeres! ¡Wow! ¡Aquí las mujeres son calladitas! ¡Hombre! ¡Qué raro el gordo! ¡Y bailele contendo, pues! ¡Eso! ¡Sonría, pues! ¡Sonría! Y recuerde que estar contento lo mantiene más joven Hay gente que no más apenas lleva 20, 30 años y aparece 70, 80 porque... ¡Uh! ¡Estabonado están todo el tiempo! ¡Y! ¡Eso! ¡Botendo, pues! ¡Eso! 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 ¡Como lo ven, mayordomo! Híjoles, ha sido, oído, oído! ¡Gracias! 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 y 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